y buenas y bienvenidos a un nuevo juego a una nueva aventura bienvenidos a proyecto de este juego en realidad está en inglés la lamento pido disculpas pero es un juego del año 2001 lo jugué hace 19 años prácticamente en aquel entonces no era tan común los juegos multi multi five multi seven o sea con multi idioma y texto y todas esas cosas antes no era tan común así que bueno espero que entiendan yo más o menos no sé traducción o sea yo entiendo de repente lo que lo que estoy escuchando estoy leyendo pero no me da para traducirlo en tiempo real pero bueno espero que disfruten de esta aventura y bueno vamos a comentar no tiene dificultad y dificultad común creo a ver me voy a fijar nuevo juego que tiene dificultad estándar o sea que bueno vamos allá me saco una cinemática así que me callo para que escuchen y 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 Sí, sí, debería ser importante que nos acompañe tan rápido. Ok, gente, tenemos un problema. Creo que todos has escuchado de la carne real? Sí, puedo enseñarles. Ok, corte. Sabes lo que quiero decir, de todos modos. La Real Meat Company. Comprionador de casi mitad de la carne sintética usada en esta ciudad. Bueno, ahora tienen una situación de majecha en la Universidad de Fuente de Centro Plaza. Ellos tuvieron problemas de papel en las últimas de unos días, más que sus computadores se empezaron a actuar. El equipo de la compañía que les sentí a deal con la noche no falló a llamar. Ellos han de vuelta porque trabajaron cerca de un área de un área de información de la Facilidad, pero no parece que haya ayudado. Había un informe de la seguridad de un guarda down there que había sido sonido y un crimen. Idiot didn't try to help of course Your team has been assigned to go and find out what on earth happened The real meat facility has gone haywire apparently So your first priority is to get into the plant and shut the place down Then we'll need to investigate what happened to the technicians As usual, I'll be acting as your control So I'll be in constant contact throughout the mission Remember, time is of the essence it will attract anyone who is responsible for this Why have we been assigned to this dumb mission? Sounds like a mission for a drone squad to me, not the Urban Protection Agency I heard there's a ride at Section 12 going on all night We're being sent to flip the power switch at a factory Well, look on the bright side We should be finished in time for lunch Anyway, sounds like that ride will be going on for a while yet Perhaps But the disturbance of the factory must be serious for them to be sending us in Yeah, I suppose so Control never tells us the whole story Likes to keep a little bit back as a surprise Still, sounds like a dumb mission though We're members of the UPA, not boiler servicemen Settle down, people It sounds like we're here You may now exit safe Oh, sorry, I was sending a WhatsApp Sorry Eh, well, let's start Okay, team, all systems are going on I have audiovisual feedback from you all Head straight across into the real meat facility Still, I'll give you a fix on the control room when you're inside Well, I'll show you a little bit about what the interface is I'm more or less, since I played it since I was 19 years old, I can't remember The controls are basically standard, like in any game Eh, let's see I'm playing with the laptop, because this game is very old Entonces, no da para jugar con la torre Con la PC Gamer La Master Race Entonces, estoy jugando con el laptop A ver Igual que el Bioshock A ver Entrar en la fábrica de carne Sería en el frigorífico O algo así Y localizar las áreas de control Bien Bueno, acá le damos el comando de que me sigan Follow me Y... Me siguen... Ah, esto es un curador Creo... Creo que era un curador O algo... O... 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 La cámara de... De... Es como la vista cámara de Bioshock Pero... Mierda Pero... Pero mejor ¿Por qué? ¿Qué pasa? La cámara de Bioshock Nos... Eh... Cuando morimos nos manda a... A donde está la cámara, ¿no? La Bioshock Esto no sólo nos manda a donde está el... Lo que sería eso Que es algo parecido a la Bioshock Cámara Sino que a su vez, cuando estamos heridos No necesitamos botiquines Estamos heridos Y pasamos por... Delante Al lado O lo que sea... Un gran comienzo. Ok, cambiamos el plan. Tenemos que usar el ascensor que está a la izquierda para ir a la sala de mantenimiento. Ah, se me va, no puedo traducir, es muy rápido. Cuando estemos abajo, podemos ver la escena donde los técnicos fueron perdidos. Y a su vez, como es, interpretar y traducir. Perdón, eso quería decir yo. Llegó el ascensor. Bueno, este se llama... Transfer... Este se llama... No, transfer no se transferir. ¿Cómo se llaman? No, no me figura el nombre. Bien. No. Vamos. A ver, la China. ¿Entraste China o te quedas afuera? Ahí. China o... parece, tiene como una sentencia asiática, ¿no? ¿Cómo cambio el personaje? Ah, ahí, ahí. Minoco, Minoco. Se llama André y Amber. Amber. Amber, es una mujer, parece un macho, un robot, hombre. Eh... Tiene nombre de mujer, Amber. Me hace acordar a... No sé si alguien conoce la película Pluto Nash. Que estaba Pluto, que era Eddie Murphy, y estaba con otro loco que era Randy Quaid. Se parece a Randy Quaid. Era un robot Randy Quaid, pero así todo cuadrado. Eh... me hace acordar a ese personaje. Eh... Follow me. First job. Find the security guard who witnessed the crime. See what info we can give you. I've downloaded his details to you, Carter. Your computer will be able to identify now. Mail has arrived. Eh... No, acá no. Eh... Mail. ¿Qué me dice? Guardia de Seguridad. Eh... Pa, 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 pa. Ciudadano, número, sería la cédula, esto. Edad 42. Bueno, ocupación, guardia de seguridad. UPA. 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 Eh... Número... Zero, zero, seven, four, three, two, four, two, seven. Citizen. Debe ser Citizen. Deal. Que no sé qué es el nombre. Dillon. Ah. Deal. No importa. Bien. El ratón está... Está... La sensibilidad del ratón me gusta. La verdad, no la pienso cambiar. Bueno, ahí está roto. Ahí no puedo pasar. Bueno, muy bien así me gusta que me sigan todos. Eh... Ahí va, esto es lo que yo le decía. A ver, acá... Ahí está el loco. Eh, eh, eh. Se encerró. Bueno... Eh... Oh, acá. Si se paran todos acá arriba, esto... No creo que funcione. Te necesito a vos, al robot. Exactamente. Te necesito a vos. Voy a ir. Bueno, los demás se quedaron, no? Quedate ahí, entonces. Quedate ahí, entonces. Keep back. Pasar por la... Ah, acá. Ahí? Si Bien, ahora necesito que vos Bajes ¿La china? ¿Dónde está la china? No, no, por ahí no Por acá ¿Están viniendo? ¿Y los demás? Ah, bien Che, no me ponga nervioso Venga, po A ver esto ¿Qué más hay acá? Objectics Bueno, esto es el puente Que se rompió Guardia de seguridad Localizarlo Bien, encontrarlo sería ¿Murió? Creo que sí Sí Está muerto Vos, dejes pasar Dejes pasar ahí ¿Vos estás muerto o no? Por las dudas Uno nunca sabe en estos días ¡Upa! 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 ¡Oh, no, 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 no! ¡No, perrito, no! ¡Me gustan los perros! ¡Me gustan los perros! ¡Me gustan los perros! ¿Por qué? ¡Me gustan! ¿Por qué me atacan? ¿De dónde vinieron los perros? Vaya a saber ¿Con qué necesidad? Con lo que me gustan los perros Bueno Vamos por acá Javiercito Mirá, estás gordito Igual que yo Bueno Escuché que hubo un accidente de cerca Ah, bueno, está, me pierdo Muy rápido ¿Eh? ¿Eh? ¿Estás malo? Eso es lo que esos Amgoons acompañaban a ellos Están pagados por Igual que en cualquier Guardia de seguridad Igual Deberías ver las grabaciones En las cámaras de seguridad Podrían haber encontrado Algunos materiales Podrían haber encontrado El terminal de acceso Está en la habitación En la cocina de la cocina Con los puestos Los puestos He estado tratando Debería a alguien De la mantenimiento Para arriesgarlo Por una semana Sí Debería haber encontrado Debería haber encontrado Debería haber encontrado A ver, una cosa que yo nunca entendía A los policías Acá en mi país Le exigen Chaleco, ¿no? Está, que ya es una norma Todo el mundo usa Los guardias de seguridad Chaleco Pero chaleco No te va a salvar la vida No te sirve nada Te pegan un tiro en la cabeza Y hasta luego O sea Yo sería Si tuviera una empresa de seguridad No solo les pondría chaleco Sino que les pondría cascos También Y parecerían robot Más o menos Pero bueno Yo prefiero gastar un poco más En equipamiento Y no que me los mate André André, ¿dónde está André? Acá El que está lastimado A ver A ver, Minoco Va a pasar No trouble Ay, no Bien Bien André Maybe you'll have more luck If you use a rover I'll send you one down You need to collect it From the access lift I've marked it on your scanners Bien Bueno Yo voy Ustedes que hansen acá Hold Hold André ¿Qué? ¿Qué? No, nada A ver si contestaba El pelado Koyak Pero me cago ¿Cómo cambio a Carter? Acá Carter Con el 1 Bien O sea que el 2 Que es Minoco Sí Y el 3 André Y el 4 Bien Está Debo tener el orden Carter Ya que vos no sabís pa' nada Cargar el arma Recharging Vos también tenés que cargar el arma, ¿no? Vos estuviste disparando No, vos tenés que cargar la Omnitool La herramienta Recharging La vida acá no Así que Rod Follow me Bien, vamos Follow me Como decía A ver, para la época Lástima que no se puede ver de frente Porque siempre gira el loco Pero A ver Yo quiero que entiendan Estamos hablando de un juego Del 2001 Los gráficos que tiene A ver si me acuerdo Tenía que usar el rover ¿Cómo era que usaba el rover acá? Acá Hola Hola Opa Un drone Lo que sería un drone ahora Que en aquel entonces No existían los drones Acá Ah, sí ¿Dónde está André? Ahí Minoco, bien, correte Bien, Minoco 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 Shima A ver, Minoco Shima Oh, downloading data A ver Hay Dos locos ahí Dos locos Oh, eh Oh, hay una palanca ahí, ¿no? ¿Y esto? Bueno Una puerta ahí Que está cerrada Y nada más, ¿eh? Refuse Dispulse Unit Unidad Disposal Que no sé qué es Refuse No, no Eso, sí Me perdí en la traducción Baño Oh Sí, pero acá Se le ve las partes El tipo Está cagando ahí Se le ve las partes Estas puertas Tendrán que ser más altas ¿Sabes a qué me hace acordar? A los baños De Nuevo Centro Shopping Para los que son de Uruguay Se deben de dar cuenta Los baños de Nuevo Centro Shopping Yo creo que son los peores baños Que he visto en mi vida La puerta La puerta no es de dos hojas Como esta Es de una hoja sola, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Tiene una luz Tiene una luz de dos centímetros casi Que la tranca apenas llega Y eso en todos los baños Por lo menos los baños de hombres Los baños de mujer No tengo ni idea Pero los baños de hombres Tienen una luz de dos centímetros Acá, o sea que vos estás Hablando pronto y mal Estás cagando Y cualquiera que pase Porque no es que estés Junto con la pared En todas las puertas En todos los baños Estás cagando Cualquiera pase Y te ve cagando O sea, ve para adentro Es como si Da lo mismo si está en la puerta o no Bueno, y acá está el tipo Que está el más pancho ¡Oh! Está re duro Está cagando Está haciendo fuerza Para cagar ladrillo Bien ¿Y esto? Acceso Deniado Sobrecargar Acceso Acceso Activado Ah, abrió la puerta Bien Disconnectado ¿Y esto? Grabación del sistema Del incidente Audio Triggers Que no sé qué viene a ser Disparos Disparos Goonfire No, Goonfire es tiroteo Disparos Gritos Oh Y un ladrillo de perro Que hubo aquí Entre el medio Opa, otro más Disparo 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 Ah, este es el tipo que está carcando la baña Vos sos el líder Vamos contigo A ver el otro que venga acá Vamos todos juntos Por las dudas porque no sé Si me voy a tener que liar a tiro No me acuerdo muy bien en realidad Lo único que me acuerdo de este juego es que vamos a ir bajando La cinemática principal no la pude grabar porque me daba error Porque no sé por qué se reproduce en otra ventana No se reproduce en la ventana del juego Pero como insistía que estaba una niña Y viene, no sé si es este o quien Creo que es este que viene y se le para al lado Y a la nena se le cae el oso Y empieza a bajar y a bajar Y se ven todos los niveles que hay en el mapa En el juego en realidad Ok, acá Ahí no hay nada ¿Puedo hablar contigo? Comida, comida No tengo Seguridad Esta puerta ya debería estar estrabada en este momento ¿Dónde está seguridad? Esta puerta ya debería estar estrabada en este momento O a estas alturas o algo por el estilo ¿Usted? ¿La comida está lista? ¿La comida está lista? No, no tengo idea, campeón Perro, habla ¿Friend? ¿Friend? No, solo amigo dice ¿Friend? 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 ¿Estoy buscando si hay algo acá en la vuelta? ¿Algo de loot? Ah, es un juego viejo No sé si hay loot en estos juegos viejos Pero... Como en los juegos de ahora Si hay loot en realidad En realidad Capaz que... Estoy viendo... La... ¡Papá! ¡Vos perro! Bajate quieto Ah, loco ¿Verdad que te hago? ¡Hago chorizo contigo! ¡Hago chorizo contigo! ¡No! ¡Shh! ¡Quieto! ¿Qué le estás ladrando? Tengo una pista, ¿no? Eh... Mail Eh... Técnicos perdidos ¿Las últimas imágenes fueron encontradas? No... No... Si... Lean ahí que es lo mismo Y... Objetivo Entrevista con Dillon Y... Trabajo... Esto ya lo hice Esto ya lo hice Esto ya lo hice Ah, estas son las cosas que tengo para leer Si, está bien Claro Ya... No sé si puedo acceder A ver, mandar al rover A ver si puedo pichar ahí Capaz que he visto de abajo... Eh, eh, no me pise, no me pise A ver si puedo entrar alguna de esas que... Que hay una con... No, acá no hay nada Acá tampoco Ojo Hola... ¿Eso lo puedo agarrar? No, no puedo subir ahí No sé ni qué es eso La interna No, no, no hay nada raro por acá No, no, no hay nada raro por acá Algo está cerrado No, no hay nada... No hay nada... ¡Suscríbete! ¡Suscríbete a este mariposa! Si querés te lo cortamos mariposa para vos ¡Llevo al mañar! Llegamos al baño minoco Vos no sé si tenés que entrar al baño de hombres acá Este es otro detalle Un juego de 2001 ¡Opa! No te suba ahí No, pero no te suba Un juego de 2001 y se reflejan en los espejos. Las duchas. No, acá no hay nadie. Acá hay otras duchas más de otro lado. Tampoco hay nadie. Estaba el tipo cagando ahí, ¿no? Ah, Minoco. Oh, oja a pasar. Me picaba la cara. Me di la mano contra el micrófono. Acá, ¿no? Ahí está. Sí. Como acá, como recién me había aparecido interacción. Ahí. No. Ah, se me escapa. Ahí. Bueno, hola. Pero bueno. Ahí. No sé. No sé. No sé. No sé. Como eso la noche. Prácticamente mataron a los dos guardias con sus manos bareas. No parecía sentirse dolor. ¿Y por qué querían a esos ingenieros? Pensaba que estuvieran en drogas o algo. Su líder, seguro que me vio con esos ojos blancos. Pensaba que me iba a hacer también. Así que me volví y me quedé aquí. Acabo de conseguir esto, pero... Gracias. Dices que tomaron los técnicos. Oh, sí. Solo mataron a los guardias. Monoco? Minoco? Bueno, no puedo hacer. No sé cómo podemos hacer. ¿Qué tal? Ah, tiene el culo chato. Tiene el culo chato. La clásica Tomb Raider de los poligonados. Control? ¿Tienes alguna información sobre estos caballos de muerte? Parece que se han ido a hacer un golpe de muerte. Sí, tenemos un filo. Aquí viene. El mail ha llegado. O sea que no solo fue un secuestro, sino que fue como un homicidio o una cosa así. Eh, mail. A ver qué dice... Eh, la pandilla de la... ¿Cabezas muertas? ¿Sería? Eh... Dead Hit Gang. A ver... UPA File. Bueno, el mismo número. Parece que fuera o no. 8 File termina. 85. Subjet. Subjet. Okapauto. Bueno, la pantilla de las cabezas muertas. Eh... Vamos a sacar el rotundo de adelante. Ahí ya tienen... Bahia en Bosbe en drake. Brothers Underlife and Citizen. More. Ah, sí. Eh... En las afuera de la ciudad viven. Pandilla... Un... Los miembros... tienen visten mejor dicho una cara de calavera de school una cosa así o sea ahí va unas máscaras con forma de calaveras para ocultar su identidad note 2 la ubicación note 2 operating in the region of section 8 and 9 with the base somewhere below city limits rating o sea como que no hay mucha importancia de la prioridad bajada para atrapar a estos locos como bien dice y es como yo decía todos son los subniveles que no se ponen voy a ver si puedo conseguir el vídeo y se los subo voy a tratar de subir el vídeo antes de esto en realidad voy a tratar de subir antes de esto y ustedes van a escuchar esto pero lo van a ver en el canal antes en realidad y se van a enterar ahora porque lo voy a subir antes cuando va cayendo los hitos y va mostrando los niveles y esto para estas pandillas de la máscara de calavera están como quien dice abajo de la ciudad en el nivel siguiente o sea abajo bueno vamos a que subir de vuelta arriba no preste mucha atención a si me decía algo que pasó con André? André se quedó abajo? no acá en medio camino me gustaría tener un mapa o algo que me dijera por dónde tengo que ir la verdad no sé por dónde ir ahora André era el otro que previsaba no? si y si me meto ahí no salgo más de ahí no por acá no tiene que ser este por ahí tampoco tiene que ser el tema tiene que ser acá en la vuelta a ver por acá arriba no puedo ir no esto está cerrado a ver capaz que tengo acá y me está diciendo y acá estoy medio perdido a ver por dónde tengo que ir bueno voy a ir yo solo para que no me estén jodiendo a ver así me muevo más rápido si voy yo solo no sé si tengo que levantar algo más acá no vamos a aprovechar a cargar el arma ahora me perdí un poquito en realidad la prioridad era baja tengo que buscar los ingenieros en realidad los técnicos pero la prioridad de los Skull era baja pero acá no tenía más nada que hacer no acá no tenía más nada que hacer tengo que ir a... a ver esos otros lugares los videos acá no hay nada no? siento como un chisperido pero no veo nada ahí a ver si me dejé el capimedor dejado algo capaz acá atrás a ver en el baño quizás había otra salida por el baño y yo no la vi no pero el loco este se fue al... o el sorullo se fue a la mierda no acá no hay nada no presté mucha atención me dijo si habló de los locos o de esos que mataron a los... o secuestraron a los técnicos no entendí muy bien pero no presté atención si me dijo si tenía que ir para algún lado ¿dónde está la seguridad? estas puertas deben estar instaladas por ahora claro esta puerta tiene que estar abierta por lo que me está diciendo el loco pero... la toca abrir yo se ve o... pero no sé de dónde o minoco capaz a ver minoco ahí sos vos la que tenés que abrir la puerta ahí voy a ir por vuelta para ahí acá no, no, no negativo... vos que estás haciendo acá si tenés hambre si tenés hambre vos todos se ve que están en la hora de comer y... esta ya está, está abierta la puerta, bien a ver acá esto es del baño desconnecto acá bueno acá está la escalera acá bueno acá hay una escalera o sea acá accedo pero... esa es la puerta que está cerrada supongo que es la puerta que vio y que está cerrada pero puedo... por lo que veo puedo acceder por una escalera el tema es de dónde, cómo llego ahí si esto... acá hay guardia de seguridad muerto si hay una bobina ahí no sé cómo llegar esto no, no puedo hacer nada con esto desconnecto eh... eh... pa, cómo llego ahí a ver, voy yo solo por acá a ver qué onda... esa puerta es la que yo digo que veo pero está cerrada entonces por qué otro lado puedo ir a ver, ¿por acá? por acá no, por acá donde vi al ingeniero ah, el ingeniero... ah, el guardia de seguridad quiero decir, perdón guardia de seguridad que no, con esta puerta no puedo interactuar a ver... por ahí tampoco mi noco mi noco estamos haciendo terrible cardio terrible ejercicio cardio bueno, ahí está como el tren me hace acordar mucho al Slave Zero Slave Zero es un juego capaz que puede llegar a venir al canal también ese juego lo tengo, no lo tengo que comprar ni nada ah, ya lo tengo lo tengo hace añare quizás tengo que hacer algo de acá no lo más probable es que sea una bobada pero no me doy cuenta por dónde tengo que ir ahora qué tengo que hacer obviamente estos juegos es una bobada lo que debo tener que hacer pero no me doy cuenta bueno, a ver capaz que tenga que ir al al puente de vuelta no, no creo opa me estaba rascando y disparé con la otra mano una que ver cualquiera bueno, a ver mi noco dale no, que acá no hay salida pa, estoy como perdido por dónde voy ahora entonces esto puedo interactuar de vuelta y abro alguna otra válvula o algo la verdad no sé la verdad me perdí no sé qué hacer en este momento no, para arriba tengo que ir acá abajo no hay nada no hay nada no hay nada Bueno, hay mucho fuego ahí. ¡Ay, no, no, no! ¡Ay, justito! Justito, justito, justito. Justiñano Torres. Bueno, se está haciendo largo el video porque no sé por dónde ir. Quizás las personas que estén viendo el video capaz que sí saben por dónde ir. Pero yo, la verdad, en estos momentos desconozco por dónde voy a ir. Hace muchos años jugué a esto, la verdad, y no me acuerdo. ¿Tiene alguna interacción? No. Ahí está el ascensor. ¡Ah, mirá! Íteme requerido. Íteme requerido. Íteme requerido. ¡Ah! De acá es el video que yo vi. ¿Dónde será Carter? A ver. A ver, Carter. Acá que sos vos que tenés la... No, por acá no es. ¡Ay, Carter! ¿Dónde era? Ah, por acá. ¡Sigueme! No, claro, por este lado yo no... ¿Vienen ustedes? Sí. A ver si tenés vos la tarjeta, si no lo sé. Ah, sí. Bien. ¡Bien ahí! ¡Encontramos la puerta! ¡Encontramos la puerta! Bien. ¿Vienen ustedes? Sí. Bueno, acá estaba la cámara. ¿Por qué no me da bolilla? ¿Estoy activando? ¿Qué pasa? ¿Qué tiene que ser Andrés? A ver. Ah, sí, mirá. Los voy a llevar de a uno por las dudas. Ah, ¿y esto? ¿Pasás ahí, loco? Sí, pasas, sí. Bueno, está complicado acá el tema, porque los locos no saltan. Bien. ¿Y ahora para dónde tengo que ir? Ah, está la puerta acá. Va, metete, metete en el hueco. ¡Metete en el hueco ahí! Ahí. Ah, ¿y ahora? ¿Aca será? Sí. Ah, bien, bien. ¡Suscríbete! Voy a subir. Justo dejé una caja grande ahí rompiéndola. No sé si el robot va a pasar. No, que salame. Que salame. Tiene un AMD. ese loco estoy seguro que tiene una md, no tiene un intel, tiene una md adentro con una tarjeta gráfica este radeon seguro, mi noco por lo menos se metió acá dentro pero el loco tiene un cortocircuito dale go! yo necesito un poco de asistencia, volvete André, vení para acá, te preciso André André, que paso Andrés? comieron la S bien seguíme seguíme bueno chicos, caminá, capaz que te siguen que tenemos por acá minoco, minoco report a ver este, ojalá está vamos a reparar debería ser capaz de hackar esto acceder... acceder... bien desconectado que más hay acá inoperable está no se puede y este es? activado bueno voy a abrir una puerta vamos con cart con este loco, a ver ella quedó conectada aunque es telepatía porque no está tocando el coso está medio lejos pero bueno, a ver esto tenemos un joystick acá que es lo que hace el joystick ah, mierda bueno yo me tomo los vientos ah, abrió la puerta de acá está, está, está bueno, venís vos, este... André vamos a salir conejillo indiano bueno a la una a las dos a las tres y? y pa? ahí bien a la una a las dos a las tres minoco este era, no? si no minoco girame no, con este loco no puedo hacer esto uno, dos, tres uno, dos, tres uno, dos, tres justito el timing perfecto venís vos AMD Radeon venís para acá uno, dos tres uno, dos, tres justito minoco es tu turno en los dos ahí, entonces vos si podés, no? vos no tenés problema con cosas ambientales acá bien está, pero ahí no puedo hacer nada con esto ¡Ah! ¡Hop! ¡Fua! ¡Chi va! ¡Ah! ¡Hol! ¡Ah! ¡Bien! ¡Hol! ¿Te hará? ¡Ojalá está! ¡Che! ¡Aquí está! ¡Activate! ¡Ah! ¡Un extractor! ¡Bien! ¡No es la vuelta que hay que dar para prender el extractor! ¡No! ¡Pero! ¡Ah! ¡Ah! ¡Si te giras lo soltá! ¿No podés girar la cabeza y mantener la palanca? ¡Corre! 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 ¡Ah! ¡Ja! 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 ¡Bien! ¡Bueno! ¡Ahora! ¡Corre! 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 ¡¡ merakad! Creo que tenés que ir vos ahora no, porque había otra palanca ahí al líder del grupo no lo voy a sacrificar, sacrifico a los demás Pinoco andale ¿cuál de los agujeros era? ¿este o el otro? no, el otro, este ahí, ahí, ¿no? ¿andré que le queda poca vida? ah, por los gases puedo preparar esto ah ok ¿ahora? ya lo reparé, ¿no? ¿y ahora qué pasa? ah, creo que Minoco ah, para vamos a ver con Andrea a ver creo que Minoco había una cosa que decía inoperate capaz que Minoco lo puedo reparar ahora ¿este cuál era? ¿este? no, tampoco ¿este? ¿este va? ay, acabo de sacar a Andrés de ahí a ver para que Andrés te preciso de vuelta Andrés no no me acuerdo los cuales son los perdona Andrés que te tome el pelo pero te preciso de vuelta y como siempre Andrés ah, pillín errando el agujero querías entrar por el otro agujero ¿no? no, que te pega entra por este hay barro en el otro entra por este mejor op, escalita ¿esto? ¿puedo interactuar con esto? si ¿cogí otro botón? me pasé pero no tanto ah, y a ver a preciso otro en realidad que venga necesito otra persona no, no casi me mando casi me mando y estaba cerrado ahí no no tú me has acordado de la serie Dark en el último capítulo de la serie Dark aparece un túnel así no estoy haciendo spoiler por la duda nadie se asuste que no es spoiler no no para el otro lado si ahí está Minoko serie Dark de Netflix serie alemana el que no la vio los primeros dos capítulos son un embole pero después la verdad la recomiendo Minoko 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 Shokoshima arigato gotaimas bien dejé medio desfasados los túneles pero yo creo que no va a haber problema pasar acá si que es ese ruido puedo bajar acá o me voy a lastimar no bien ah el puente bien ya pueden venir los demás bueno ahora tengo que André André tengo que a esta ¿no? no quiero que vuelvas allá ¿cómo vuelves? ah pero vos podés pasar venís por acá ahora supongo que vas a poder abrir esta puerta supongo si viene bien oh jefe ¿qué dice jefe? bueno vamos a buscar los otros ahora ¿el robot dónde quedó? el robot está acá vamos Minoko venís Minoko desconnecto decile al pelotudo este que venga contigo follow me follow me follow me ¿pa' dónde era? pa' acá ¿a dónde tenemos que ir? bien me asusto ojalá que pasa eso oh ¿qué dicen? compas vos tenés que ir a curarte andá mientras estos se quedan acá vos te vas a ir a curar y por acá voy dejando el vídeo a ver corre un poquito más ahí va Richard ahí va upa bueno bien estamos todos follow me bueno a ver ahí hacer una miniatura y como la gente creo que era con este o con F12 ¿no? sí bueno por acá concluye el vídeo de hoy nos vemos en el próximo capítulo de Project Eden adiós